Bienvenidos a otra clase de óleo iniciación Esta semana el vídeo lo voy a dedicar a hablar un poco de lo que sería texturas diferentes técnicas con las cuales podemos aplicar una textura a nuestro cuadro a través del uso de la pintura Uno de los primeros aliados que tenemos para realizar estas texturas es nuestra conocida espátula vale la cual usamos como herramienta como utensilio para trabajar la pintura aplicándole pues una textura y una forma y podemos usarlo se puede usar en la espátula como si fuera el propio pincel no para pintar o en ciertas ocasiones en una zona un poco más puntual para la realización de un empaste una de las técnicas pues sería el usar la espátula como nuestro pincel no entonces nada Trabajaríamos todo con la espátula vale cogeríamos la pintura y la aplicaríamos en el lienzo con ella misma Según la forma de aplicación o la técnica de aplicación se suele diferenciar en tres tipos según un poco pues la forma de aplicarlo y el trazo que deja por una parte pues tendríamos un poco la técnica de aplicación de barrido que sería un poco pues las primeras capas cuando trabajamos en espátula las primeras capas no que hacemos pues hacemos un barrido de la pintura vale pues en el lienzo que tengo aquí mi lienzo de pruebas pues sería eso nada sería coger la pintura por la parte inferior de la espátula y realizar un barrido sobre el lienzo vale según presionemos más o menos pues generaríamos una como un área más homogénea o menos luego también por otra parte pues tendríamos un poco la la técnica de se llama expresiva que es un poco pues jugar con ya con las texturas en sentido o sea poco la forma no de trabajar pues un poquito como en zig zag no variar en la posición de la de la espátula vale esto también es un poco si trabajamos todo con espátula claro en cierto modo tenemos la dificultad de que si nos pasamos si insistimos mucho en la misma zona no por ejemplo yo aquí aunque insista mucho y aunque varíe la los movimientos al final lo que genero es una acabo generando un área homogénea vale parecido un poco pues a la a la primera entonces claro en este en este la expresiva pues jugaríamos un poco más con las texturas quizás no apretando tanto para que también de cierto modo genere genere un poquito de textura no y relieve y así pues también al trabajar con la espátula rompemos esa homogeneidad que puede generar por ejemplo pues la aplicación de de barrido y luego ya por otra parte pues tendríamos la aplicación un poco la fina que ya sería pues trabajar con la punta o ya sea con la con la punta no pues trabajar un poco más parte de dibujo o incluso un poco pues con el con el lateral no vale es interesante es bastante un poco más complicado quizás lo de trabajar con la espátula yo la verdad que tampoco lo he usado mucho pero si es verdad que se pueden realizar cuadros muy sencillos y muy muy bonitos vale y bueno luego ya pues para terminar con el tema de la espátula luego pues sería un poco el el empaste vale que se considera pues un poco efecto escultórico porque ya aplicamos bastante bastante relieve no y pues ya es un poco trabajar con el empaste vale pues bueno pues para hacer diferentes detalles no y generar mucho mucho relieve esto también para el trabajo de la espátula a diferenciar el del pincel también ayuda a jugar con la con la profundidad no también pues después trabajar con un fondo así más manchado más difuminado y luego pues como si fuera la parte más lejana y luego la profundidad de la parte cercana de cercana trabajar ya con los empastes porque da como sensación de no más más detalle entonces me da sensación de que está más cerca no incluso luego pues si yo espero que sé que y luego puedo pasar un poco con el pincel o con la propia espátula sobre este color uno más clarito el relieve se notará más y también da juegos de que ayuda a profundizar más las luces y las y las sombras no si yo no sé pero a lo mejor espero que sé que luego de con un pincel pues pintaré pues si hago poca presión pintar en la parte más superior vale quedando la parte más interna inferior del verde del verde inicial aunque bueno también es verdad que también se puede también el propio pincel en cuanto al empaste también lo podríamos usar para para realizarlo pero bueno se puede hacer interesante que practicar hacer un cuadrín sencillo a lo mejor con la espátula vale intentar hacer algo diferente luego por otra parte una técnica de aplicar textura pero que no sea con la propia pintura es a través de aplicación de otros elementos por ejemplo los geles o pastas que puedes aplicarlas antes de pintar sobre el dibujo previo y luego una vez seco pintar sobre ellas o puedes hacer la mezcla mezclar cierto porcentaje de la pasta al gel junto con la pintura y trabajarla directamente esta pues puedes aplicarla pues eso con la espátula con el pincel ¿no? el propio pincel una esponja también incluso pues ya o cualquier otro alimento que nos proporcione cierta forma cierta textura ¿no? o que varíe el tamaño luego incluso también estas pastas hijas a veces se pueden usar también como adhesivos ¿no? de si yo quiero pues a lo mejor realizar más tipo cola si quiero adherir algún otro elemento a mi cuadro ya sea una rama, un papel, etcétera y luego por otra parte otro elemento que tenemos también como externo para aplicar texturas es mezclar la pintura, el óleo con por ejemplo arena, yeso, el serrín también ¿vale? eso es un poco también de la textura que busquemos o incluso poder usar una tela a modo de impresión de aplico la pintura, etcétera. ya sea esa pintura sola o con una arena, etcétera realizo una zona lisa, le pongo una tela, ¿no? presiono, espero un poquitín y luego la levanto entonces a modo de impresión que quede la textura de los hilos en la pintura esto, bueno, os pondré algún ejemplo, la verdad que ahora mismo no dispongo de estos materiales y pero bueno por ejemplo el tema de de los gels y pastas se pueden hacer ¿vale? simplemente a lo mejor hacer el propio gesso o comprar las pastas ya en bote ¿vale? y simplemente listas para para usarse. Finalmente tenemos también la técnica del tonking o bueno absorción ¿vale? que consiste sobre todo pues en retirar el exceso de pintura que bueno, si aparece como que es una forma de corregir pero se puede usar porque genera cierta cierta textura es simplemente pues estamos pintando una hoja de periódico o de papel y lo extendemos sobre la la pintura entonces al levantarla el exceso de pintura se retira con con el periódico y bueno aparte de retirar pintura esa acción genera una una textura ¿sabes? ya simplemente pues en algunas zonas quizás el color pues como que se ha juntado, se ha mezclado o incluso también si había mucha pintura pues genera una textura ¿no? al retirar el papel una textura de de relieve entonces eso sino pues como a mejor en algunas ocasiones como primeras capas de base y luego a partir de de ese resultado de de aplicar el papel poder aplicar más capas o dar ciertos detalles o bueno incluso si queda cierta textura o relieve lo puedes dejar secar ¿no? es un poco como lo que hablábamos del empaste lo deja secar que seque bien el relieve y poder luego aplicar pintura y poder resaltar esos esos pegotes de de pintura que que aunque no podéis si os interesa y os gusta el tema este de las texturas y relieves pues bueno pues siempre os animo a que podéis probarlo en en algún dibujo o así o a lo mejor en algún cuadrín de formato de formato pequeño ¿vale? para simplemente experimentar y que tampoco lleve mucho tiempo bueno espero que os haya parecido interesante y nada nos vemos en los siguientes vídeos ¡Chao!